Repasamos, a ver, para que podamos entender todo resumidamente, Maru, a ver, ¿qué corno es lo que pasó dentro del Congreso? Bueno, media sanción del Senado, no está la ley aprobada, falta todavía que diputados, acá lo que dice el primer punto, diputados pueden insistir con el proyecto original en este giro que se hace a la Cámara Baja. Perfecto, o accede al proyecto aprobado en la Cámara Alta, es decir, estas son las dos opciones, insiste con el proyecto original, o directamente aprueba los cambios, Fede, eso sería lo que puede pasar, no hay mucha historia con esto, o original o con los cambios. Facultades delegadas, se declara la emergencia administrativa, económica, financiera, energética, esto es muy amplio, muy amplio, en todas las ramas del Estado. Esto es lo que pretendía Javier Milei, ¿no? Claro, exactamente. Era uno de los puntos clave en el tratamiento de la ley. Son facultades delegadas al Presidente, al Poder Ejecutivo. Otro punto clave, la moratoria jubilatoria se eliminó el artículo que la daba de baja. O sea, se mantiene la moratoria jubilatoria hasta su vencimiento del próximo año. Exactamente, por ahora en eso no hay cambios. ¿Qué pasa con las privatizaciones? Se excluyó de la lista de posibles empresas privatizables, vamos a decir, Aerolíneas, Correo y RTA, el conjunto de medios públicos, que depende del Poder Ejecutivo Nacional. También en ARSA, Intercargo, AISA, Sociedad Operadora Ferroviaria, Belgrano Cargas y Corredores, estas son las que siguen. Exacto. Y pueden privatizarse en el caso de que diputados apruebe el paquete como salió de Senado. Exactamente, sobre todo en temas ferroviarios, que recién lo comentaba Fede, se declaró la emergencia ferroviaria y eso da pie para una posible privatización. Contratos y acuerdos transaccionales, se complementará la obra pública que esté al 80%, aquellas que cuenten con financiamiento internacional. Tema obra pública también muy sensible, pero era un fuerte reclamo de las provincias. Así que se empezó a habilitar justamente la terminación de aquellas obras que ya habían sido iniciadas. Con respecto a la promoción del empleo registrado, permitiría a empleadores registrar relaciones laborales informales con la eximisión de sanciones. Sin multas, se eliminan las multas, es una suerte de blanqueo. O sea, vos tenías gente o empleados no registrados, los podés registrar ahora, sin pagar ningún tipo de multa como establecían. ¿Cómo Fede? Blanqueo de sanciones o multas. Claro. Exactamente. A ver, otra, Maru. Modernización laboral, se extiende el periodo de prueba, que pasa, si no me equivoco, a ocho meses, y la creación del fondo del cese laboral. Originalmente, el periodo de prueba son tres meses, se va extendiendo en diferentes franjas hasta un año, ¿no? Exactamente. Bueno, se extiende a seis meses, bueno, de tres a seis meses, digamos, el periodo de prueba. Después, si estás en una empresa que está de seis a cien empleados, que tiene seis a cien empleados en la planta, es justamente de ocho meses, y si es menos de seis empleados, o sea, cinco, de uno a cinco, bueno, es un año el periodo de prueba. Ahí está, hasta un año entonces. Exactamente. Perfecto. Ahí está. Creación del fondo de cese. También, esto del fondo de cese es como en la construcción, en el gremio de la construcción. Régimen de incentivos para grandes inversiones, Maru. Foresto, industria, infraestructura, minería, energía, tecnología, petróleo, gas y turismo, y monto mínimo de inversión, 200 millones de dólares. El famoso Rigi. El famoso Rigi, ¿no? Exactamente. Había mucha polémica con esto. ¿Por qué tanta polémica con este tema? Tanta polémica, ¿por qué? Porque, a ver, le dan concesiones a los inversores extranjeros y en una cierta lógica se podría decir que tienen razón para que haya inversiones en el país. El tema es que justamente el principal factor de la economía que da empleo son las pequeñas y medianas empresas y la única medida que les da la ley base es este blanqueo que decíamos, para no pagar sanciones o multas. El resto, nada. Pero esto fue aprobado. Esto fue aprobado y hay que ver, obviamente, qué es lo que dice diputados. La idea es de esto, entonces, para traducirlo, digo, simplemente es que vengan inversiones. Que vengan más inversiones. Esta es la idea de aprobar un incentivo para estas grandes industrias en estas áreas, ¿no? Minería, gas, petróleo, etcétera. Esperemos que lleguen esas inversiones. El tema es que llegue. Esperemos que llegue. Esto es muy lindo, esto lo dice la ley. Veremos si llega la platita. Ese es el tema. Bueno, no sé si tenemos más placas. Tenemos una más. Bueno, este es un resumen, entonces, más o menos de lo que se aprobó. Vuelve la ley base, entonces, directamente a diputados. Veremos si insiste en el proyecto original o acepta los cambios que se pusieron en el Senado. Reiteramos, se aprobó modernización laboral. Ese es un tema muy sensible también, muy importante. Se eliminaron algunas empresas de la lista de privatizables, aerolíneas, correo y los medios públicos. Pero se declaró la emergencia ferroviaria por dos años, lo que da pie a que se puedan privatizar el sistema ferroviario. ¿Sí vienen más despidos en el Estado? Se vienen más despidos en el Estado. Justamente los estatales están en pie de guerra con las últimas declaraciones del presidente, que dijo que va a haber una nueva oleada de despidos. Habló de por lo menos 50.000 más. Habló de 50.000 más. Bueno, esta facultad delegada, justamente, de la emergencia administrativa, también se refiere a esto, que también puede hacer y deshacer, justamente, estamento del Estado, Augusto y Piacere del presidente. Eso significa que pueden venir nuevas oleadas de desempleo en el Estado. Claro. Muy polémico el capítulo, digo, de la delegación de facultades. Había muchos que dudaban con esto porque dicen que en realidad le da ciertas atribuciones al presidente que son atribuciones, en definitiva, legislativas, parlamentarias, digo. Y en realidad las puede decidir ahora a Piacere, digo, con mucha arbitrariedad, el propio presidente, en una situación de emergencia, ¿verdad? Exactamente, lo que decía Lusto, ¿cómo le voy a dar facultades delegadas y a la vez votar una ley? Porque, a ver, si diputados le da la otra media sanción a la ley base, el presidente puede, en estas áreas, administrativa, energética, financiera y económica, tomar facultades del Congreso. Claro. A ver, ¿puede el día de mañana, por ejemplo... Por ejemplo, puede crear un impuesto, digo yo, porque eso solamente tiene impuesto, está del Congreso. Ahora, con esta delegación que hace al presidente del Congreso, el presidente puede decir, bueno, ahora creo en un impuesto en esto, por ejemplo. Claro, tiene la facultad. A ver, después está la cuestión política, la cuestión de la rosca. No puede ir, ya que consiguió un mínimo de consenso en el Congreso, no puede destruir ese mínimo de consenso. Debería pasar las grandes innovaciones de la gestión de acá en más por el Congreso. Pero también eso está latente, que puede pasar en cualquier momento. Si el presidente decide accionar sobre área energética, lo puede hacer tranquilamente si el diputado le da la otra media sanción a la ley bases. Claro. Es muy importante, Maru, que vos insististe en este tema también, porque muchos nos preguntaban en nuestro WhatsApp, el tema de la moratoria. La moratoria previsional fue eliminada del proyecto de ley bases, el capítulo previsional. Por lo tanto, ahí no se toca nada. Digo, porque había muchas dudas y mucha miedo. Muchas personas, y cuando teníamos el consultorio con la doctora Tamara Besares, preocupados por esta situación de que no iban a poder jubilarse si se dejaba a un lado la moratoria, sobre todo las personas más afectadas iban a ser las mujeres, ¿no? 8 de cada 10 mujeres que sin la moratoria no se pueden jubilar. Tal cual. Y otro tema muy importante también, digo porque es lo que más le afecta a la gente, tema ganancias para aquellos que ganaban en bruto, solteros quiero decir, más de 1.800.000 pesos, iban a volver a tributar ganancias. Ahora no, queda todo igual, ¿verdad, Fede? Digo, porque esto afectaba más que nada a los que tienen sueldos o salarios altos, por ejemplo, aceiteros, mineros, transportistas de cargas, etcétera, etcétera. Y dato no menor es que el presidente, cuando el oficialismo de aquel entonces, Alberto Fernández y Sergio Massa, manda el proyecto para eliminar ganancias, Miley levantó la mano y dijo, yo también voto a favor de la eliminación de ganancias. Bueno, meses después lo quiere restituir con este nuevo nombre que es restitución a los ingresos, el impuesto a los ingresos, mejor dicho. Le quita el tema de ganancias, lo limpia un poquito de ese nombre. Pero claro, es un gran alivio para personas que no son la mayoría de los trabajadores, eso está claro, que cobran hasta 1.800.000 pesos. Obviamente termina beneficiando esto de no pagar ganancias, que no vuelvan ganancias a los que tienen salarios más altos, desde luego, 1.800.000, reiteramos, para los solteros sin hijos, que en realidad de bolsillo en neto sería casi un millón y medio. Ahora, tema de bienes personales, ¿qué pasa ahí? No terminan beneficiando a aquellos que tienen más dinero también, más capacidad adquisitiva, digo, porque sigue siendo el piso 27 millones cuando se iba a elevar a 100 millones, tengo entendido. Exactamente, la idea del gobierno era elevar el piso para que las personas no paguen bienes personales a partir de los 27 millones de pesos. Y el gobierno quería que... Elevarlo a 100 millones. A partir de 100 millones. Bueno, esto se acaba de caer, salvo esto que decíamos desde primera mañana, esto de que diputados también pueden insistir con... Con el proyecto original. Con el proyecto original, el tema que tiene que conseguir dos tercios de diputados para que justamente se llegue a aprobar ese proyecto que salió de diputados. Lo que sí va a pasar es que diputados va a votar y va a aprobar, hay que ver con qué margen de positivo este proyecto que sale del Senado. Una en contra pensaba el monotributo social, ¿no? Que quedaría eliminado en el caso de que diputados finalmente aprueben la ley bases. Sí, un monotributo social. Que va fuera el monotributo social. Sería castigada la gente que trabaja en cooperativas, se pasaría a cobrar de 3.000, pagar, mejor dicho, de 3.200 a 26.000 pesos. Y esto era bastante clave para los sectores populares, también con la moratoria. Dato no menor, la moratoria. Se elimina esta figura de retiro proporcional. Esta figura que sería una especie de puam y que los jubilados tendrían que de haberse aprobado esta legislación justamente... Bueno, eso fue una fuerte derrota. Fuerte derrota, claro. Lo que pasa es que, claro, quería que salga la ley bases, pero el tema de que quede finalmente la moratoria, lamentablemente, digo, para el gobierno, es una derrota política muy importante, porque quería barrer con eso. Claro. Según decía el gobierno, no le cerraban las cuentas en el sistema previsional. Bueno, siguen habiendo detalles.